La diputada Ángela Espinosa dijo que para el 2023 en las universidades del campo esperan una matrícula de 13.900 estudiantes de nuevo ingreso para un total de 14.000 estudiantes que estarán cursando en las distintas carreras. Que permite atender estudiantes de los 153 municipios. Se ofertan más de 500 carreras, de las cuales más de 200 son posgrado. Cuentan con 10 sedes centrales y 31 regionales diseminadas en todo el país. Iniciativas innovadoras en educación superior han sido, por un lado, la universidad en línea y, por otro, el programa de la universidad en el campo, destinada a la atención de jóvenes de las comunidades rurales. Universidades en el campo en el 2020 registró 1.400 estudiantes. En este 2022 alcanzamos la cifra de 10.400 estudiantes y esperamos próximamente 3.900 estudiantes de nuevo ingreso para el próximo 2023. Para un total de 14.000 estudiantes que estarán cursando distintas carreras el próximo año. Las universidades que atienden a estos jóvenes en la universidad en el campo son la UNAM León, la de Managua, la UNA, la UNIAM, Huracán, BICU y la UNI. Todas ellas miembros del Consejo Nacional de Universidades que, de manera conjunta y duplicando esfuerzos, llevan la educación superior a los lugares más alejados de nuestro país. Además, de más de 100.000 estudiantes universitarios que tienen acceso a la educación en este país. Dijo que van a seguir avanzando en la educación pública. Seguiremos avanzando en la inversión pública en educación. Seguiremos construyendo escuelas, colegios, institutos tecnológicos y universidades. Seguiremos cumpliendo con el 6% constitucional. Seguiremos garantizando la educación gratuita y de calidad, llevando la educación al campo y a los pueblos originarios y afrodescendientes de la costa caribe. Noticias 12, Darlen Tellez.